Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Estaba a punto de ponerme a trabajar. Abrí mi Google para descargar unas cosas que necesito. Y que es justo lo que aparece todo este pixel art indicándonos algo bueno. Sabes que cuando hay pixel art se está tratando de algo bueno. Y más cuando hay un gran botón aquí que dice Play. ¡Yay! Eso es lo que me voy a poner a hacer en este momento. ¿Qué tenemos acá? ¿Anime? Al inicio pensé que era un anime. Después vi el gato. Quedé intrigado. Me callaré un poco y veremos este intro primero. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal es ese intro? Hasta ahí yo pensaba, ok, eso es todo. Una buena animación. Tal vez por los Juegos Olímpicos. Y después... Entras acá. Y hasta acá dices, ah, es un clásico jueguito. Así que abarque solamente esta pantalla. O no, 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 estás equivocado. Quiero que vean todo lo que hay aquí. Es un juego completo de RPG esto. Se los juro, es un juego completo. Y vean, empiezas con actividades. O sea, vas recorriendo todo el mundo donde haces muchas actividades deportivas. Y no vi con cuál era esto, pero esperamos no perder. Oh. Hey, hasta tienes especial y todo. Es gracioso porque la primera vez que grabé esto, que lo jugué. Ese primer, este... Ese primer nivel estaba todo bugueado. Ni siquiera tuve que hacer nada. Pero a ver, empezamos con este. Acá tienes que escoger tu bando, ¿no? Puede ser el equipo azul, el rojo, el amarillo, el verde. La primera vez que jugué esto, escogí el rojo. Así que vamos a ver el azul. Quiero unirme al equipo azul. ¿Qué seas un búfalo? Un toro, debe ser un toro. Quiero unirme al equipo azul. Mi buen amigo toro. Bienvenido al equipo azul. Qué gracioso que es todo un juego completo dentro del navegador. Y cuando tendría que estar trabajando también, pero... Hey, ch. Hay varios caminos que tomar. Como buen juego de RPG, obviamente todo... La mayoría es interactivo. Por eso decidí hacer este video, porque... Al inicio dije, es un juego chiquito. Así como el del dinosaurio, que nomás estás ahí. Pero no, de verdad es un juego completo. Puedes entrar a muchos lados, bueno. Hay una misión de este lado. Que creo que va a estar buena de ver. No importa, véanlo. Es un gato y como corre. Ok. Primer nivel, amigos. Este ya es el primer nivel... El primer jefe. Tenemos que bailar. Como estos juegos viejitos de... Dance Dance Revolution. Vamos a ver si conseguimos un buen score. Muy rápido. Espero que no se descomponga mi teclado. Porque lo estoy haciendo con mis pies. Lo hicimos. Guau, esto me sobra también en la parte tecnológica así de... Ya en un navegador se puede jugar. Eso me lleva a mi siguiente tema que... No sé si sepan de ese estilo de juego que se llama... Cloud Gaming. Que puedes jugar a través de la internet. Pone que Google iba a sacar algo así y falló. Pobre Google. A lo mejor es... Este es su... Mensaje diciendo... Ahí vean. Si podemos hacer un buen juego. Aunque sea en el navegador de Chrome. El mejor juego. Vamos a hacer el mejor juego. En Chrome. Es lo que dijeron. Algo que me gustó es que aquí hay una tabla. Que es como una tabla. Por ejemplo. Si ustedes juegan este juego. Su puntaje se queda guardado. O sea, si se sale en el navegador. Se va a guardar. Y no solo eso. Sino que su puntaje es como... Mundial. Vean. El equipo azul a nivel mundial. Quiero suponer que es a nivel mundial. Llevamos 17 millones de puntos. El equipo rojo es el que va más adelante. 33. Casi 34. El verde. 13. El amarillo. 17. Uh. El rojo al parecer es el más popular acá. Entonces. Esa mecánica está buena. Como que... Junta a todos los usuarios de Google Chrome. Antes de hacer cualquier búsqueda. Que vayan a hacer. Extraño. Se pueden unir en este juego. Oh. Está cerrado con llave. Vean. Hasta está difícil. ¿Sabes? Ah. Ok. Ok. Solamente puedes hacer misiones de tu color. Estaría bueno saber qué son todas estas. Chance puedes hacer este. A ver. Ah. Sí. Y hay muchas escenas. Se lo tomaron muy, muy. En serio. Rugby. Un poco de rugby. Para acabar esto. Vamos, 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 vamos. Uh. Oh, no. Me agarro el rayo. No. Pásenla. Pásenla. Llegamos. Lo hicimos. Un juego adentro completo. Tengo Google Chrome. No lo puedo creer. RPG. ¿Será este mi main? No lo creo. Amigos, espero que hayan disfrutado este breve video. Porque tengo que volver a trabajar. No le digan a nadie, por favor. Los veo en el siguiente video.